Nunca supiste quererme de verdad Qué tonta fui yo en pensar que lo nuestro era real Te siento diferente, te siento inusual Sabía que tarde o temprano esto iba a pasar Sabiendo que yo nunca te importé Dejé que me estrujaras como a un papel Con mi mente jugaste, mi corazón destrozaste Necesito olvidarte Hoy yo con miedo a que lo que hice Hice todo de repente Haciéndome daño a mí Y yo por seguir esperando Nunca te he superado Es que no entiendo Es que no entiendo, no comprendo Es que no te has dado cuenta lo que tienes aquí Sabiendo que yo nunca te importé Dejé que me estrujaras como a un papel Con mi mente jugaste Nunca te he superado Dejadas de mi vida te borré No te he superado No te he superado